El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha solicitado a la Dirección Nacional del PP que retire las enmiendas a los presupuestos generales del Estado relativas al trasvase Tajo Segura por constituir un golpe y un mazazo al acuerdo sobre el agua alcanzado en la comunidad autónoma. Lo que tiene que entender la gente es que si se salen adelante las enmiendas del Partido Popular en Madrid y me preocupa como región, me da lo mismo, si las hiciera el PSOE diría lo mismo, diría lo mismo y lo sabe la gente. El problema es que nos dejarían el cauce medio seco. Por este motivo el presidente ha pedido también al principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha que alce la voz en favor de la gente de esta comunidad autónoma. Lo que sí puedo decir y a lo que sí que puedo aspirar es que estas enmiendas que son un golpe, un mazazo al acuerdo por el agua que tenemos firmado en Castilla-La Mancha al menos lleven a que la Dirección Regional del PP aquí plante cara, ponga pie en pared. Porque yo lo hago cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha. Nadie discute que cuando hay que defender los intereses de esta tierra yo le canto las 40 a quien tenga que cantárselas. Emiliano García Page ha remarcado que no se pueden dar pasos hacia atrás en esta dirección y que las batallas solo se ganan a base de insistir en un ámbito en el que se necesita tenacidad, ha recalcado. Además ha lamentado que todo lo relacionado con el agua se decida en clave electoral. Porque siempre se ha decidido el agua en España por los votos, no se engañe nadie. El Levante ha tenido más votos que el centro y punto, se ha acabado. Y por tanto la inclinación que tienen algunos, y es lo que noto en el Partido Popular, que me molesta mucho, que vuelven hoy con enmiendas, vuelven con enmiendas, que nos retrotraen al negacionismo absoluto del cambio climático. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado hoy el convenio con el Estado para destinar casi 64 millones de euros al sistema de dependencia. 63.839.504 euros, de los cuales aporta el 50% cada administración. La mitad la Administración General del Estado y la otra mitad la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se trata, tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, del convenio conocido como de nivel acordado, que tiene el objetivo de reducir las listas de espera en la dependencia para mejorar también la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo en las que están las personas que pertenecen al sistema y para mejorar la intensidad de los servicios y de las prestaciones que en este momento tenemos. Además, la consejera ha recordado que desde los recortes hechos por el Gobierno de Mariano Rajoy se lleva nueve años hasta 2021 sin un convenio que garantizase el nivel acordado. Estos 64 millones duplican el importe del año pasado. A este respecto ha concretado que la cuantía para Castilla-La Mancha se ha duplicado en primer lugar por la voluntad del Gobierno de España de recuperar la colaboración con las comunidades autónomas y, en segundo término, porque se ha cumplido con los objetivos marcados por la Junta en 2021. ¿Cuáles serán los objetivos para el nivel acordado del año 2021? Muy sencillo, reducir las listas de espera. Y eso lo ha conseguido Castilla-La Mancha rozando prácticamente una reducción del 30% solo en un año, solo en el año 2021, exactamente un 27,7% de reducción de listas de espera en el sistema de la dependencia. Si analizamos los datos desde 2015, ha recalcado la consejera, esta reducción en las listas de espera llega hasta el 91%. A septiembre de 2022, el número de personas beneficiarias del sistema de la dependencia y prestaciones en nuestra comunidad es de 64.633 personas con 82.202 prestaciones. Castilla-La Mancha pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler, dotada con 17,7 millones de euros para los años 2022 y 2023, de las que se beneficiarán 23.000 personas. Nacho Hernando ha informado de estas nuevas ayudas que ha aprobado el Consejo de Gobierno y ha destacado que a esta nueva convocatoria hay que añadir los 16 millones de euros del bono de alquiler joven. El consejero de Fomento ha puesto el acento en la política de alquiler que es una de las banderas del gobierno de Emiliano García Page. No en vano, desde que es presidente, hemos invertido más de 83 millones de euros en ayudas al alquiler, lo cual supone 11 veces más que el anterior gobierno del Partido Popular. Esto es lo que permite a la gente joven, y no solo a la gente joven, el poder acceder a un grado extra de libertad, como es el poder emanciparse, como es el poder iniciar un proyecto de vida autónomo. En esta convocatoria de ayudas al alquiler, además del programa general, se recogen dos nuevos programas. Por un lado, un programa destinado a aquellas personas que se encuentran atravesando un momento de dificultad económica sobrevenida. Y por otro, un programa dirigido a jóvenes menores de 35 años que viven en municipios menores de 10.000 habitantes. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 2 de mayo y se podrán presentar de forma telemática a través de la página web de Vivienda, en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de manera presencial en las delegaciones provinciales o en cualquier registro de la administración. El Ayuntamiento de Olías del Rey ha renovado tres nuevos parques infantiles, el situado junto a la ermita de Santa Bárbara, el de la urbanización Salamanca y en la zona sur el de la calle Golondrinas. La renovación de estos tres parques ha supuesto una inversión de 120.000 euros. Desde el inicio de la legislatura llevamos realizando una serie de planes alrededor de la creación de zonas verdes y parques infantiles. Hemos intervenido en una multitud de espacios a través de una inversión de 600.000 euros generando nuevas zonas verdes y también como decía parques infantiles. ¿Por qué? Porque partíamos de una situación de una falta total de inversión y de invertir también en la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros espacios infantiles. Por lo tanto, era una prioridad absoluta intervenir en todas estas áreas. Se han instalado y renovado las zonas de juegos infantiles con la sustitución e instalación de nuevas superficies de caucho que mejora la seguridad, así como columpios inclusivos que facilitan el juego a todos los pequeños independientemente de sus capacidades. La nueva actuación lo que hemos llevado a cabo ha sido tres parques, en este caso ha sido el parque Golondrinas, en la zona sur, el parque de la ermita que es donde nos encontramos y el parque de la urbanización Salamanca. En ello, básicamente, lo que hemos hecho ha sido mejorar la accesibilidad y la seguridad para que los niños tengan mejor accesibilidad y mayor seguridad. Se ha cambiado el piso que le hemos puesto de caucho, porque antes estaba de otros materiales que no eran convenientes para este tipo de parques y entonces le hemos cambiado a caucho y también hemos cambiado todo el mobiliario mejorando lo que es el parque con mobiliario nuevo y con nuevos juegos. Olías del Rey continúa trabajando en la incorporación de acciones que están vinculadas a la Agenda 2030. Es importantísimo, como digo, generar todos estos espacios para combatir la huella del calor. Sobre todo, también me gustaría dar las gracias al Consejo de Participación Infantil y Juvenil, porque además estos espacios se han rehabilitado teniendo en cuenta la participación de nuestros niños y de nuestras niñas, que son los protagonistas absolutos de los espacios, como digo, y de nuestra localidad. Entonces, no podíamos hacer estas remodelaciones sin ellos y ellas, que han sido los que nos han ayudado en todos los diseños. Así que muchas gracias a todos nuestros chicos y chicas. Arreglos que continuarán en breves fechas en otros parques de la localidad y que facilitarán el acceso a todos los niños y niñas en las zonas de juego. La ONG Socorro de los Pobres sigue ayudando a los que más lo necesitan. Alimentos de primera necesidad han sido los principales productos que se han repartido en esta nueva acción solidaria. Porque es como, ya ve usted la cola que hay, y son que se han ido ya de aquí unas ciento y pico personas, porque desde las nueve que llevamos dando alimentos, pues ya se ha ido mucha gente, de manera que necesitamos muchos alimentos de lo que sea. Y aunque la solidaridad continúa ayudando a estas personas, se hace un nuevo llamamiento para que las despensas de esta ONG no queden vacías. Necesitamos muchos alimentos de lo que sea, macarrones, de lo que sea, tomate, leche, arroz, es decir, azúcar, de todo. Necesitamos de todo, aceite sobre todo. Aquellas personas que quieran colaborar recuerden, en la bajada de San Martín número 6 de Toledo, las puertas estarán abiertas para recibir alimentos que irán a parar a las personas más necesitadas. ¡Gracias!